Música Poniendo nuestro mayor esfuerzo para darle justicia a todos los chihuahuenses Por supuesto esto pasa por traer a la justicia a los gobernadores En primer término le solicito a la segunda secretaria diputada María Antonieta Mendoza Mendoza Nos dé a conocer el nombre del ganador del segundo lugar El segundo lugar lo obtuvo el trabajo que le han representado por el licenciado Aldo Núñez Chávez En el primer lugar propuso el proyecto Yo Cuarto con las Atenciones El abogado Juan Azul Adán y la Graciela Arturo Chávez El abogado Juan Azul Adán y la Graciela Arturo Chávez